El gobierno entrante de México negó hoy que apoya el plan estadounidense para que los migrantes centroamericanos esperen el sueldo mexicano mientras se resuelve su proceso de asigno. La ataque hímico contra la ciudad siria se toma de al menos 70 votos por la asfixia aunque se te acuerde que podría ser una de 150 o además de que mientras personas heridas, entre ellas mujeres y niños, las autoridades sirias acosando a los rebeldes de haber traficado el ataque Estados Unidos acusó a Rusia e Irán de apoyar al régimen sirio y la comunidad internacional condenó el ataque. El hecho fue negado por las autoridades sirias y por las autoridades. Los armamientos se prolongaron a la noche en los campos silicios. Fueron su epicentro, los corintios se levantaron parricadas y desprendieron fuego. La policía recogió con gases, lacrimógenos y cañones de agua a presión. La presión se malvaba ya horas antes. Una multitud salió a la calle con el chaleco amarillo para apoyar las protestas contra el alza de las trazas de comunidades del gobierno. Acusada más de 300 curas empecé el pañera a abusar de más de mil menores a lo largo de décadas. Algunos fueron manipulados por alcohol o pornografía. A otros les hicieron más tropas, sus agresores son formosios por ellos. Y otros fueron tirados solamente, vaginalmente y analmente. Según denuncia un informe judicial elaborado por la Cosa Suprema del Estado de Presidio Urbana. La policía de Estados Unidos no está realmente haciendo ningún trabajo contra el Estado Islámico. Todo lo contrario, porque además las posiciones por donde supuestamente ahora sí por los informes que nos llegan del posicionamiento de Estados Unidos, de las tropas, ojo, pilares de inteligencia que han enviado por allí y aviones de reconocimiento, más bien lo que están es asegurando el paso del petróleo. O sea, el Estado Islámico está vendiendo ahora mismo al petróleo un país de medio que todos conocemos por el nombre de Israel. Por lo tanto, Estados Unidos ahora mismo lo que está es, digamos, protegiendo esa isla de combustible a través del Estado Islámico que la compre Israel. Por lo tanto, Estados Unidos ni ha combatido ni combate. Es más, arma junto con sus socios del gobierno europeo al actual Estado Islámico de Irán. O sea, el Estado Islámico de Irán. El grupo terrorista del Estado Islámico amenaza no solo Irak y a los países vecinos, sino también Estados Unidos, a largo plazo, sino firmado en el ejército del Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas del país norteamericano. Esta declaración llega en medio de la obra de violencia desatada en el norte de Irak, donde al menos 14 civiles han sido ejecutados por los insurgentes en seguros cortes de medios locales. También presiden que al menos 50 hombres han sido secuestrados, sirviendo presiones de los testigos. El grupo extremista además ha detonado seis viviendas de los clientes de la Fuerza de Seguridad que se llegaron a colaborar. Por su parte, el ejército iraquí ha anunciado la muerte de 22 sistemistas, entre ellos, los unos comunes antes del Estado Islámico, tras un ataque de la lesión isla-borniense. Ante este programa de violencia, la escritora y analista del gobierno de Irán, cree que el Irak y Estados Unidos no buscaban proteger el paso del petróleo y el gobierno de Irán, cree que el Irak y Estados Unidos no buscaban proteger el paso del petróleo.